Siempre te veo, linda enfermera, todo de blanco, siente que mi vida se va armando por un beso tuyo y yo no sé qué hacer Aunque te cuida, pide tu amor, sabes que tú eres, la boca quiero, siente que mi vida se va armando por un beso tuyo y yo no sé qué hacer Y la enfermera Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar, cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar, cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Cumbia sabrosa, roncuestas Cumbia sabrosa, roncuestas Enfermera no me hagas llorar, cúrame las penas del corazón, enfermera no me hagas llorar, cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Cuando en las calles Siempre te veo a linda enfermera Todo de blanco, siento que mi vida Se va formando por un beso tuyo Y yo no sé qué hacer Antes que cuides, pides de amores Sabes que tú eres la más que quiero Siento que mi vida se va formando Por un beso tuyo y yo no sé qué hacer ¡Ja! ¡Monica! Música Enamera, no me hagas sufrir Enamera, no me hagas llorar Búrame las penas del corazón Enamera, dame de tu amor Enamera, no me hagas sufrir Enamera, no me hagas llorar Búrame las penas del corazón Enamera, dame de tu amor guitar solo guitar solo guitar solo Ok, vamos a ver, parece que van a entregar ahí guitar solo 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 ¡A bailar, a bailar el baile de las flores! ¡A bailar, a bailar el baile de las flores! ¡A bailar! ¡A bailar, a bailar el baile de las flores! ¡A bailar, a bailar el baile de las flores! ¡A bailar el baile de las flores! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar! ¡A bailar el baile de las flores! 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 ¡Gracias! 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 Carmen, se me perdió a Carelita con el quisto del salero que tú me regalaste, Carmen que tú me regalaste, que tú me regalaste que tú me regalaste Carmen, mi moranita consentida tú eres parte de mi vida Carmen, tuya en las arenas tuya en las arenas Carmen, tuya en las arenas tuya en las arenas Carmen, mi moranita consentida tú eres parte de mi vida Carmen, tuya en las arenas tuya en las arenas Carmen, tuya en las arenas tuya en las arenas Carmen, por eso no voy a olvidarte si ahora te llevo dentro, Carmen muy dentro de mi pecho a ti ya lo estaré, no, Carmen a ti ya lo estaré, no a ti ya lo estaré y estos son recuerdos de la pachangota aquí en la familia Wenzel ¡Este! Y seguimos con la música para todos los que ya se cansaron o mejor dicho, los que no se han cansado vámonos, ¿cómo vas a hacer esto? se llama Maruquita dice un, dos, tres Maruca, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Maruca, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Maruca, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen que al hombre le tocan siete y que apenas te encontré y entonces ¿por qué te enfureces? y entonces ¿por qué te enfureces? Maruca, tú tienes que comprender que yo soy el negro más abuso Maruca, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer si te encuentras cosas buenas la práctica paga estar al lado el derecho de vivir mi ánimo en el corazón mi ánimo en el corazón Maruca, no me ponga cataleta Maruca, ni me bote la chancleta Maruca, lo mejor es que te esquienta Maruca, porque te puedo cambiar Y seguimos para todos los que siguen bailando la música tropical vámonos con otro tema bonito que se llama Mil Horas dice Maruca, $1,000 Maruca, $1,000 Maruca, $1,000 La noche te pereba con la lluvia dos horas Mil horas con un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío que estoy lleno de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirve la guerra De tu coquete en el pantalón Pusiste tan fría como una neve al rededor Pusiste tan larga que yo no sé qué hacer La noche te pereba con la lluvia dos horas Mil horas con un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Te seguiré esperando con Acuaro Musical Volar la cumbia ¡Venad la cumbia! ¡Venad! 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 La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el pico voy a ser una estrella Una estrella loca que todo se lo imagina Yo me pregunto, pues no me conocías o no Me pregunto a quien tiene el pantalón Vos estás tan mía como una neve al arretador Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Ah, ah, ah Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Yo ya no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz Estás estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Un día me amas, luego me olvidaste Un día me amas, luego me olvidaste No sé si soy feliz, lejos de ti Hoy soy feliz, hoy soy feliz Hoy soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Vienes, vienes, vienes y te vas 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 A mi triste corazón